Vamos con tres noticias del Barcelona, vamos a hablar ahora del futuro de Sergiño de Est. Con la necesidad de equilibrar sus cuentas y respetar el fair play financiero, el FC Barcelona sigue haciendo malabares en la gestión de su coyuntura financiera. Todo ello, por supuesto, sin olvidar la activación de las palancas económicas. Y la entidad que preside Joan Laporta pretende liberar espacio en lo que se refiere a su masa salarial. De ahí que continúa insistiendo con el más que probable adiós de Sergiño de Est antes del cierre de este periodo estival de traspasos. Pese a no tener precisamente bien cubierto el franco diestro de la retaguardia, todo hace indicar que el ex del Ajax de Ámsterdam no cuenta con la confianza de su míster Xavi Hernández. Así las cosas, se mantiene activa una interesante vía de escape para Dest en la emblemática Premier League. Según precisa Tark Sport, el Manchester United está dispuesto a acoger al internacional con la selección de Estados Unidos, por lo que respecta a su vinculación en la ciudad con Dal concluye en 2025. Por tanto, veremos si los de Eric Ten Hag, quien deberá buscar soluciones para enderezar la travesía de los Diablos Rojos, pescan en el elenco de Xavi. Sergiño de Est tiene una encrucijada curiosa en el Barça, por lo que habrá que esperar para conocer de primera mano cuál va a ser la ofensiva del United por él. Por tanto, el United interesado en el lateral holandés. Vamos ahora a hablar de cómo dos capitanes del Barcelona han plantado a Laporta. Tan solo Jules Koundé no ha sido inscrito entre los siete fichajes y renovaciones que el FC Barcelona ha cometido en este frenético mercado de fichajes. Joan Laporta ha dado a Xavi el equipo que quería y ahora deberían trabajar duramente para poder inscribir al central francés, pese a que el Barça había optado por una rebaja salarial por parte de los capitanes. En esta ocasión, el asunto está en stand-by. Tal y como señala Mundo Deportivo, tanto Gerard Piquet, agente libre en 2024, como Sergio Busquets, con contrato hasta el final de la temporada, se mantienen a la espera de que el Barcelona presente una oferta. Por su parte, la directiva valora la venta de jugadores como Pierre-Emerick Aguameyang o Memphis Depay para generar espacio salarial. Por tanto, así está la posición tanto de Gerard Piquet como de Sergio Busquets a día de hoy. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Foyt que puede dar un cambio sorprendente próximamente. El Barcelona está en busca de un nuevo lateral derecho y el nombre de Juan Foyt está sobre la mesa. Esta semana, su agente se pasó por las oficinas del club azulgrana, lo que causó sorpresa y preocupación en los despachos de la cerámica. La respuesta del Villarreal clara. Su jugador solo saldrá por su cláusula de rescisión que es de 42 millones de euros. Pero la directiva encabezada por Joan Laporta es consciente de que ni puede ni debe llevar a cabo inversiones de tal calado si no es por un jugador contrastadísimo como Robert Lewandowski, a quien le quedaba tan solo un año de contrato con el Bayern y que acabó costando 50 a 60 kilos. Como solución para el Grogget ha surgido la figura de Apto. Mundo Deportivo asegura que una de las opciones que manejan desde la ciudad condal para abaratar al pupilo de Unai Emery es incluir al canterano en la operación. El técnico del equipo amarillo ya mostró interés por él en el pasado cercano y los culés se cerraron en banda por su venta, así que si cambian de parecer quizás desatoren las negociaciones. El valor de mercado de Abde todavía es muy bajo, pues es joven, pero su proyección de futuro puede ser la clave para que el Barcelona negocie una buena rebaja por Juan Foyt. Al fin y al cabo, se estaba tramitando una posible salida como cedido porque no iba a tener mucho protagonismo en los planes de Xavi Hernández.